Música Ahí está el Pep Guardiola Hay una... Atrás se lo veía Juan Marillo Si, hay una porción de poca gente Pero que se hace sentir Arriba Uoca Y no va a extender su contrato Que vence en el próximo junio Habrá que ver cual es la actividad ¡Jesús está rico! ¡Ay, por supuesto! Bueno, vamos a reanudar ahí Ni siquiera locura Es la puta que se parió ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gana el sitio 1-0! ¡Ya puede creerlo! No, disculpa Me lo he visto a presidente No, disculpa Me lo he visto a presidente ¡Wooow! ¡Qué hijo de puta! ¡Uy! ¡Este gato! ¡Río, río, 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 río! ¡Juro! ¡Juro! ¡No, no! ¡Claro! ¡No, pico a mis tetas! Bueno, ahí está mejor lo que se hace que me ha imaginado una cera de aburrido ¡Aaaah! ¡Bien! ¡Hala de él! ¡A un equipo! ¡Hala de él! 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 ¿Qué? ¿Dónde es Jesús? Que ya está bendiga, Jesús. Bueno, ya, ya creo que ya acabo ya. Sí. ¡Vamos! Bueno, estamos acá en un nuevo video. Ahora, obstante, lo que pasa es que no me sentía muy bien, me sentía bastante mal. Así que, nos vamos a hacer la próxima y daré más explicaciones.